Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una entrevista muy especial desde el exterior. ¿Quién nos acompaña? Mr. Fender, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, buenos días o la hora que nos estén viendo. Muy contentos, de verdad, muy contentos de estar aquí con ustedes en este canal. Les agradezco muchísimo la invitación. Para mí fue, no sé, una gran alegría cuando me comentaron sobre esto y estoy muy contento. Muchas gracias por estar acá. De hecho, vamos a tratar muchos temas, sobre todo la parte de cómo él ha aplicado todas sus habilidades en lo que respecta a su área. De hecho, también vamos a conocer cómo motivar también a aquellos jóvenes que desean emprender, aquellos que tienen una idea también ya, un proyecto personal. Y bueno, vamos a conocer parte de la historia de Mr. Fender, a qué se dedica, qué es lo que le gusta hacer. Y bueno, pues adelante con la entrevista. Excelente. Bueno, empezaría por... Perdón, estamos perdón. ¿Cómo empezó todo, verdad? ¿Cómo empezó sobre mi emprendimiento? Fíjate que esto es un poco, no sé cómo llamarlo, un poco sentimental quizás. Todo se inició porque la mamá de mi hija, nosotros no estamos juntos, ella decidió irse de este estado. Yo vivo en Nebraska y ella decidió irse para... Perdón. Ya están estas locas. Perdón, ella decidió moverse de estado, se fue para Missouri. Y el viaje para allá es a siete horas aproximadamente. Para mí fue un golpe bastante duro, porque pues mi hija tenía en ese entonces, creo que seis años. Y era, pues fue algo bastante difícil porque en el momento donde yo estaba trabajando, yo ganaba lo suficiente para vivir, pero para hacer viajes a cada momento salía bastante caro. Entonces, eso me hizo empezar a cuestionar qué era lo que estaba haciendo en mi vida, qué era lo que quería de verdad, y pues lo más importante es mi hija. O sea, ser padre para mí ha sido una de las cosas más maravillosas que yo he tenido, perdón, en mi vida. Y para mí ella es lo más importante. Entonces ahí es donde yo empecé a cuestionarme. O sea, mi problema es que estoy lejos. ¿Qué puedo hacer para superar este problema? Mi meta es estar con mi hija. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Una de las cosas que yo no quiero dejar afuera es el apoyo que yo he tenido de Sandra, mi señora. Así la conoce la mayoría. Yo siento de que ella ha sido un porcentaje no solamente grande, sino que importante. Porque las cosas que yo le quería intentar, yo he intentado mucho. O sea, esto que estoy haciendo ahorita ha sido un prueba, ¿cómo se le dice? Prueba, error y prueba. Error, prueba y error. Sí, correcto. Han sido muchas cosas que yo he intentado que no me han funcionado. Y ella estaba ahí diciéndome, dale, hazlo. Sí, tú puedes. ¿Qué te salió bien? Bueno, esto no está bien, pero ¿qué tal la otra idea? Entonces yo siento de que ese apoyo de tener una persona que me ha dicho, tú puedes. Inténtalo. Que no se te olvide lo que estás luchando. Yo creo que eso ha sido bastante importante porque he tenido muchísimas ocasiones en que yo, una vez frustrado, le dije, ya no puedo. O sea, esto quizás me voy a quedar así, hablar por teléfono con ella y tal vez videollamadas. Pero, o sea, esto es frustrante. Es demasiado, o sea, cada vez que yo la voy a ver, regreso a casa, es como con el corazón roto porque la dejo. Y yo esa vez he estado bastante frustrado y nunca se me va a olvidar esa vez que ella, la manera en que me habló, me recordó, o sea, lo importante. Tengo que seguir adelante y ella, yo siento que tener a alguien que te esté apoyando es bastante importante para este cambio. Y este, también a lo que me dedico en este momento es, yo reparo casas. Son remodelaciones y la verdad, yo podría decir que es de todo un poco. A veces las personas me dicen, yo digo, por ejemplo, me llaman y me dicen, puedes instalar un piso. Yo les digo que sí, voy a tomar medidas. En lo que estamos hablando con el cliente, le digo, oye, tuve un cliente que me pidió que hiciera a cambio de ventanas. Ah, ¿sabes hacer eso también? Sí. ¿Y qué sabes hacer? Pues de todo un poco. Es lo que, aquí se llama handyman. Es como una persona que sabe hacer reparaciones de mediano tamaño o pequeño y más que todo es como construcción, remodelación, reparaciones y eso es a lo que me he dedicado últimamente. Así es que la historia nace, pues, de ciertos, normalmente, y la mayoría, pues, de los casos, las historias nacen a través, pues, de una situación que se genera en la vida. Y siempre uno toma lo bueno, lo positivo y que, y en este caso, siempre hay alguien, pues, que, que apoya. Y, de hecho, siempre agradecemos esa, en esa etapa y en ese proceso el apoyo de la persona que ha estado o probablemente de la actividad, que estén pendientes, que, como decimos, echándonos porras. Porque, pues, es indispensable y muchas veces, a veces uno dice, no puedo, ya no quiero, o realmente uno se siente frustrado y dice hasta aquí, pero siempre hay un motivo, siempre hay una razón. Y, bueno, de hecho, felicitar porque realmente, por lo que sé, has trascendido de la parte de, de estar con alguien y a independizarte, a tener ya tu propia forma de trabajo. Correcto. Ha sido algo bastante, oh, oh, estresante. Porque yo he sido, fíjate, no, no, no quiero sonar arrogante. Cuando he trabajado en una compañía, he sido un buen empleado. Yo trato de hacer mi trabajo bien y cuando lo aprendo, trato de encontrar una mejor manera de hacerlo. Y tratar de levantar la producción. Pero no se puede vivir así. Es, es difícil, es duro vivir de esa manera. Entonces, tomé la decisión hace, bueno, tomamos la decisión. Porque también en conjunto, de hace quizás seis meses atrás, pienso, de irme al 100% antes. Lo que hacía es que yo trabajaba mi jornada normal, mis 40 horas en una compañía, ya sea soldaduría, pintura, lo que sea que estuviera empleado. Y, este, después, los fines de semana, hacía mis trabajos de reparaciones. O después del trabajo, día a día, hacía mis trabajos de reparaciones. Pero decidí, pues, decidimos... Ah, permíteme un ratito. Puedo tomarme. Ok, perdón. Decidimos entrar al 100%. Y decidí irme, bueno, decidimos... Empecé con un amigo que es contratista. Y él se dedica a esto todo el tiempo. Hablé con él. Tienes trabajo seguro. Horas. Sí, sí, todo bien, todo bien. Pasé mal la experiencia que él se fue de vacaciones. Por tres semanas. Y, este, las dos semanas sí me dejó cosas que hacer. La tercera semana me dice, estás en tu propio... O sea, busca a tus propios clientes. Y, o sea, yo creo que los que viven aquí en Estados Unidos saben que a veces una semana que falta el trabajo, te metes en problemas. Entonces, gracias a Dios, yo tenía para esos días una clienta que quería un trabajo un poquito grande. Y lo habíamos dejado para un fin de semana. Yo le llamé, le dije, tengo libre esta semana. Y me dice, oh, perfecto. Entonces, gracias a Dios, pude poner algo en esa semana. Pero empecé a correr la voz con mis amigos, con conocidos. Entonces, que yo ya estaba independiente, que me empezaron a llamar, me empezaron a llamar. Eso que quizás fue hace como unos tres meses. Y, gracias a Dios, pues han llegado clientes. Cuando vino mi ex jefe, digamos, de vacaciones, yo ya no quise regresar con él porque ya tenía más proyectos. Aparte de que ya se perdió un poco esa confianza de que él me iba a tener con horas y todo eso. Entonces, yo prefiero ir a buscar. Sí, hace varias semanas tuve un lapso bastante estresante porque hubieron dos semanas en que no tuve nada. O sea, se quedó completamente paralizado y sí fue bastante estresante. Pero, gracias a Dios, ya esta semana se ha puesto otra vez bastante ocupado. Y ahora, precisamente, tuve una oferta de trabajo muy, muy, pero muy atractiva. O sea, cuando digo oferta de trabajo, es un contratista diciendo, me tengo esto que necesito a alguien que lo haga. Te voy a pagar por, dependiendo, ciertos, cuando, digamos, cuando termine un edificio, es bastante grande el proyecto. Y, primero Dios, o sea, ya me dieron el trabajo y, primero Dios, pues, todo va a ir saliendo bien, se va a ir dando. Así que, a pesar que ha sido un rato difícil, ahorita yo estoy viendo cómo, gracias a Dios, se están llenando esos vacíos y hay gente que me está llamando. Y, bueno, ha sido un buen tiempo estas semanas que pasaron. La verdad, siempre hay alta, baja, dice uno, y uno ve cuando el tiempo está así, cómo compensar, en qué momento trabajar, cómo actuar. Y hay un momento, pues, ya creo que estamos entrando acá en ambiente. ¿Qué es lo que no le agrada a Mr. Pender? Como en cosas de trabajo, soy un poquito, ¿cómo le digo? ¿Qué será esa palabra? No es orgulloso, un poquito arrogante. Es, yo a veces, eso yo estoy hablando como que no me gusta de mí mismo. A veces no me gusta, digamos, ahorita yo tengo un compañero de trabajo. Somos socios más que todo, no es tanto, él es más o yo soy menos. Pero cuando a mí me dicen, esto no está bien, yo siento que no me gusta. Siento que, como que me tocan el orgullo y rápido, como que me engrifo, dice mi señora, vos te engrifas bien rápido. Y eso yo siento que es algo que no me gusta de mí mismo. Con el lado de que yo no puedo controlar, a veces hay clientes que el trato con ciertos clientes no me parece de mi negocio. No me gusta cuando una persona menosprecia el trabajo. Es decir, que hay un trabajo que requiere cierta dificultad. Mi medio es físico. O sea, yo hago bastante labor física, bastante cargar cosas pesadas, estar arrodillado durante ocho horas sin parar, instalando pisos. Entonces, demanda bastante sacrificio. Y la gente como que menosprecia eso en el lado de que ellos quieren prácticamente que uno regale el trabajo, que cobre barato. Y piensan que porque uno necesita el trabajo, va a dar lo barato. Y eso no me agrada de mi trabajo, lidiar con ciertas personas, ciertos tipos de personas. Y es que es natural y en muchos casos también, no solamente allá, sino que acá en El Salvador, se menosprecian algunos clientes y siempre andan buscando ofertas, descuentos, siempre buscar bajar el precio y el valor también de la calidad y de la mano de obra. Y como dicen en muchos casos, a veces busca lo barato, pero con el tiempo sale caro. Y sobre todo en la parte de la construcción, yo recomiendo que si alguien sabe y el precio es lo indicado, pues no hay que andar uno mire y nada menos. Porque aparte que hay materiales que son bastante delicados, el costo sabemos que hay, bueno, dependiendo también de la calidad que el cliente quiera, si también es el pago y obviamente pues lo de la mano de obra y uno como cliente debe de ser consciente. Bueno, en mi caso, yo siempre me he considerado pues un cliente que no, un cliente muy flexible y muy considerado, que es lo que debería la mayoría de tener. Pero sin embargo hay clientes de todo tipo y uno tiene que aprender a tratar con ese tipo de clientes. Mr. Fender, ¿qué es lo que más le gusta a Mr. Fender de toda esta actividad que hace? Ah, me gusta bastante hacer presupuestos. No sé por qué. Me gusta el lado cuando empiezo a tomar medidas, a hacer listas de materiales y empezar a buscar precios. Entonces, ese lado me gusta bastante. Yo siento como que me entretiene mucho y este, por alguna razón, como que es la parte más divertida que yo siento del proyecto. Y qué bueno, porque hay muchísimos emprendedores, empresarios que siempre buscan a alguien para que lo haga. Y no está mal, pero lo más importante es que cada emprendedor sepa manejar las propias cuentas de su propio negocio. Y es lo ideal. Bueno, ahí hay que tomar nota, un consejito para los que quieran comenzar su negocio, que hacer cuentas, presupuestos es algo bien sencillo. Realmente cuando uno se enamora de lo que hace, le gusta, eso se vuelve ya prácticamente el diario vivir, digo yo. A ver, Mr. Pender, ¿cómo podría definirse tu actividad o personalmente? ¿Cómo podríamos definirlo en una palabra o con cuál palabra te identificas más? Yo siento de que es adaptarse a los cambios. Yo siento que esa frase yo trato de aplicarla y en mi vida ha sido bastante. Primero por los trabajos que yo no puedo escoger, a veces donde sea que me contrataran. No sabía ni siquiera qué es lo que iba a entrar a hacer y a veces me decían, ¿quieres el trabajo? Y así. Y después me llegaba a dar cuenta, pero gracias a Dios me he adaptado y en este medio que yo estoy trabajando de reparación de casas, eso es bien importante, saber adaptarse a los cambios. Sobre todo también porque la adaptabilidad no es solamente del cliente, sino que saber del presupuesto, los costos que van variando, los precios también y la vanguardia. Porque yo veo cómo trasciende la parte de la remodelación. Bueno, me fascina ver muchos videos también de estilos modernistas, de decoración. Y a veces paso inventando en la casa, pero sí es importante y qué bien que la palabra adaptabilidad sea de las principales. ¿Cómo Mr. Pender ve el proyecto a corto, mediano y largo plazo? Es decir, ¿cómo nos vemos en unos años? Me gustaría hacer una transición de negocios. Yo no quiero quedarme trabajando en esto por toda mi vida. A corto plazo me gustaría perfeccionar mis técnicas. Me gustaría tener una buena entrada de dinero en la que me permita mantener bien a mi familia. Permítame, por favor. Y este, pero a mí, a largo plazo me gustaría hacer una transición a lo que es poder tener mi negocio desde casa. Mi meta de mi vida es tener tiempo para mi familia. Eso es para mí lo más importante. Yo siento de que si yo puedo tener un negocio desde casa, eso lo va a resolver. Algo que me pueda dar una buena entrada de dinero, que yo pueda controlar mis propias horas para poder tener tiempo con mi familia. Me gustaría entrar en el negocio de, ¿cómo se le llamaría? Se me ha ido la palabra, como muebles para mascotas. Es como carpintería. Ajá. Pero, no sé, a mí me llamó bastante eso la atención. Definitivamente la criptominería, eso es algo que estoy obsesionado con eso. Pero va a ser más como un hobby. O sea, es algo que sí me encantan los electrónicos. Y yo creo que no es tanto ni siquiera de ganar las criptos. Sino que yo creo que más que todo es sobre estar jugando con electrónicos, que a mí me llama bastante la atención eso. O sea, pero sí, o sea, algo que yo quiero decir a los emprendedores que nos están viendo, si ustedes están empezando, si están ya a medio camino, es que no tengan miedo de cambiar, de evolucionar, de variar lo que están haciendo. Yo he aprendido tantas cosas en trabajos que no tienen nada que ver con reparación de casas. Y es porque uno, pues sí, o sea, es como aprender cosas alrededor que traen a un camino. Y ahorita lo que yo estoy aprendiendo, yo estoy seguro que esto va a evolucionar y va a cambiar. No tengan miedo de entrar en un medio nuevo, en algo que desconocen completamente. Yo siento que es algo que ayudaría a muchas personas en dar ese paso al frente. Sí, de hecho, cuando uno trasciende corto, mediano, largo plazo, ahí el tiempo uno lo define y a veces dar ese paso, está ese temor o a veces la incertidumbre. Entonces, nosotros le llamamos el costo-beneficio también, entre la duda, la aceptación, el riesgo. A veces dicen a mayor riesgo, también mayor rentabilidad. Uno debe de aprender de los errores probablemente que se hayan dado para, pues obviamente no replicarlos, sino que aprender de lo bueno para continuar. A ver, hablando también de esto, de errores, ¿hay algún episodio no muy gratificante de Mr. Pender que diga, bueno, de aquí, sé que no lo debo de hacer y debo de aprender y a mejorar? Sí, y es algo, ok. Lo que pasó fue esto, yo empecé a trabajar en una planta, es una manufacturadora, y me di cuenta, hablando con muchas personas, que querían entrada extra de dinero. Ok. Hacía fines de, trabajo en fines de semana con un contratista, y este señor me dijo que necesitaba trabajadores. El campo es, le llaman roofing, es hacer techos, poner los techos. Es un trabajo bastante pesado, físicamente es pesado. Trabajar bajo el sol todo el día, temperaturas altas, y es brutal. Yo no conocí el trabajo. Yo no, yo había ayudado en ese trabajo. Yo sabía que era bastante pesado. Y se me hizo bien inteligente ser el, le llaman middleman, como el que une a los dos. Yo dije, pues aquí tengo un grupo que quiere dinero, y que ya ha hecho este trabajo, y aquí tengo otro señor que necesita a esta gente. Se me hizo bien fácil hablar con siete u ocho personas, decirle, hey, ¿por qué no hacemos una casa? Yo no sabía nada del trabajo. O sea, ellos eran los que sabían. Me dijeron, sí, que hubo una casa en un día y medio, y que no sé qué, mucho dinero. O sea, estábamos hablando de, no sé, siete mil, ocho mil dólares, una buena cantidad de dinero. Y yo, ok, fui con el contratista y me dice, ok, intentemos. Cuando se llegó el día, tres de ellos, que eran los que más sabían el trabajo, no llegaron. Porque simplemente no llegaron, no contestaron el teléfono. Los que llegaron, no sabían hacer el trabajo. O sea, ellos llegaron como ayudantes. Y yo no sabía hacer el trabajo. Entonces, quedé como un tonto. Y ahí aprendí de que, you know, hay que tener más cuidado en ese tipo de negocios. Sí, esa fue una experiencia que no se me olvida que, ya. Muy buena experiencia, diría yo, para no replicar y no decidir tomar ahí cartas en el asunto y aprender. Pero también hay episodios muy gratificantes y que también motivan. ¿Cuáles son? Fíjate que cuando a veces se hace algo extra por el cliente. Me ha pasado, yo siento bastante bonito cuando alguien me dice, mira, fíjate que hiciste un trabajo para mi mamá y le encantó. O sea, dijo que eso fue, no sé, los detalles que hiciste. Entonces, nos gustaría que vinieras a tomar presupuesto. Cuando han pasado cosas así, yo siento de que ese paso extra que di, tal vez, digamos, he hecho un piso. Y no solo le digo, mire, ya está, sino que es un piso de vinil y hay un líquido especial para el vinil. Entonces, antes que llegue el cliente, ya le tengo un trapeador especial para ese piso. Yo le doy una trapeada para que se vea bonito. Ya llega el cliente y dices, oh, ok. Entonces, cuando son cosas así que yo he dado ese paso extra y se me ha reconocido, yo creo que, no sé, se hace sentir bien a la persona. Fíjate que, y eso yo lo digo para no manera de, o sea, si ustedes contratan a alguien, a veces hay clientes que te dan, no sé, llegan con agua o te ofrecen a una bebida. O sea, y eso se hace sentir bien a uno porque, o sea, hay personas que te ven como que eres el empleado y hay niveles, ¿no? Hay niveles. Pero cuando una persona como que te toma en cuenta, o sea, eso a mí personalmente, quiero dar un paso extra. Quiero dejar mejor, o sea, quiero dar una buena, mejor trabajo de lo que usualmente hago por esa persona. Es solo para que lo tomen en cuenta por si contratan a alguien. Ahí va el valor agregado. Sí, correcto. Es cierto. Sí, y es muy valioso reconocerlo porque el valor agregado no solamente está en que me hizo un buen trabajo, sino que va como aquella sinergia o intercambio entre el cliente y el proveedor, y uno dice, ah, entonces sí, le gustó el trabajo, lo recomendó, y ahí comienza, pues, la mejor venta, pues, cuando recomiendan, cuando vuelve otra vez ese cliente a buscar, y ahí comienza uno, pues, a ampliar también las oportunidades de negocio, y eso es lo importante. Mr. Fender, ¿a quién admira? Ah, persona, como persona famosa. Ajá. Se llama Ed Milet. Pero él lo admiro mucho porque es una de esas personas que, como lo he dicho antes, adapta. Él ha superado muchas cosas. Me gusta bastante su filosofía de trabajo. Quiero mencionar también a Jim Quick. Yo lo admiro por su capacidad de, él es el máster en memoria. Él da técnicas de memorización, y cuando él cuenta que su, por un accidente de niño, su cerebro no estaba, no funcionaba bien, pero él superó ese problema. Pero a vida, como a persona, persona no famosa, y yo sé que se va a sonar un poquito cursi, a lo mejor un poquito, ah, sí, pero es a mi madre, a mi mamá. Si yo he tenido un ejemplo de una persona que se adapta a cambios drásticos y que ha sabido luchar, es ella. A veces, yo creo que ustedes como mamá no saben que un pequeñito de 7, 8 años tal vez está jugando, pero notamos, notamos esas quemadas de pestaña, esas que se quedan tan noche. Yo se lo he dicho a mi mamá, yo recuerdo como a veces tarde trabajando ella, pero en el comedor, ella es maestra pasando clases, leyendo libros, métodos de enseñanza, y yo me quedaba dormido, o sea, yo estoy hablando de un niño de 7 años y recuerdo como ella llegaba y me apapachaba, yo dormido, según ella quizás no me daba cuenta, y cantaba y me decía cosas como que me amaba, o sea, yo me acuerdo de todo eso, y a uno se le queda eso. Si yo tengo un ejemplo, yo creo que es ella, de esa lucha que siempre ha dado, es, para mí, creo que ha sido bastante importante verla, como ha luchado por nosotros. Y es bonito tener siempre un referente a uno de admira, porque uno puede admirar a muchas personas por diferentes áreas, o porque en diferentes etapas de la vida, uno ha tenido pues cierto aprendizaje, aprendizaje, la memoria también va refrescando, qué hizo esa persona, por qué esa persona lo hizo, y uno va tomando ya sea el consejo, o el buen ejemplo, y pues uno busca la forma más indicada para poder replicarlo, y decir, bueno, por este camino debo de seguir, y ahí va la parte pues correcta de lo que uno debe de hacer, y aplica no solamente en la parte empresarial, sino que en la vida cotidiana. Y hablando de la vida cotidiana, ¿cuáles son las aficiones de Mr. Fender? Que yo sé por ahí que hay unos peluditos, unos felinos. Sí, aquí tengo mis meninos. Son siete. Yo tenía dos, y en cuestión de dos meses se me hicieron nueve. Pero ha sido, yo siento situaciones de la vida, de hecho quiero comentarles, mi nombre, mi seudónimo Mr. Fender, viene por un gatito que tuve hace mucho tiempo. El gatito se llamaba Fender, y llegó en un momento a mi vida en que yo necesitaba, yo lo necesitaba, o sea, yo no sabía, pero fue... Lo siento. Fue un momento bien duro en mi vida. Y, este, lastimosamente él se perdió. Y ya hace diez años. Pero todavía, todavía se le extraña. Lo siento. Bueno, la cosa es de que en su honor, pues yo me puse Mr. Fender. Y, este, yo ya no quería más gatos, porque a mí me dolió mucho esa pérdida. Entonces, yo no sé si él me los mandó, o casi mato a la primera. Venía manejando, y se me atravesó la calle, y era, estaba pequeñita. Me regresé, la recogí, la llevé al veterinario, y estaba bastante mal de salud. Entonces, ahí fue que empezó todo otra vez. Más que todo han sido rescates, gatitos que no han tenido. Y hay una sobrepoblación. Por eso es que estoy tratando de usar mi canal para concientizar. Es bueno castrar. Es increíblemente difícil, donde yo vivo, conseguir un hogar para un gatito. Una de las que yo adopté tuvo cinco. Yo conseguí hogar para tres, pero ya no pude para los otros dos. Y es, es bastante, bastante difícil. Pero, sí, esa es una. El otro es el fútbol, Real Madrid. Pero, sí, este, lo del fútbol es gracioso, porque yo me levantaba a las cinco de la mañana a ver partidos de ellos. No para trabajar, para ver partidos de ellos, sí. Cuando estaba el mago y el conejo, Zidane, Ronaldo. Me acuerdo, más que todo, cuando entró James. Para mí, James fue una gran alegría, porque yo vi su desempeño en el Mundial antes de llegar a Madrid. Y cuando él dijo que quería ir a Madrid, yo, lástima, lástima por lo que pasó. Pero, este, yo me acuerdo cuando llegó James, yo estaba bien contento. Y sí me acuerdo de eso, que estaba, fue buena temporada. Pero, bueno, varios van a... Por tío, me va a censurar. Ella no va a cortar la llamada. Sí, pero no. Bueno, ahí están parte, pues, de las aficiones de Mr. Fender. Mr. Fender, un consejo, una recomendación. Ya escuchamos varias, de hecho, muy importantes para los que están emprendiendo, o los que tienen un proyecto, que de hecho nuestro canal nace para motivar, para incentivar, para dar a conocer, para que todos aprendan, y en fin. Pero es importante los puntos de vista, las perspectivas y el aprendizaje, que cada uno de los emprendedores que entrevistamos y profesionales también, en cada ámbito, nos lo digan. Y realmente esto es importante para que tomemos consejo y estas recomendaciones son vitales, de hecho, para todos. Nosotros hemos crecido en un ambiente bastante hostil. Y muchos de nosotros tenemos una carga bastante grande, que a lo mejor todavía no hemos llegado a entender por qué toda tu vida has pasado con eso. Entonces, para ti es normal. Hazte amigo primero de la voz que tienes acá. En mi caso, nosotros, era bastante hostil conmigo. Todavía hasta la fecha tengo un problema con eso. Y para mí era normal escuchar una voz que me decía, tú no vales nada. Tú, es normal los errores. Pero yo pienso de que el primer paso es que te hagas amigo de esa voz. Y todo esto que usted quiere hacer como emprendedor, yo pienso de que lleva la mayor parte, todo esto es mental. Los clientes están ahí afuera. Las oportunidades llegan. Como estábamos hablando hace, en filosofía, en fútbol. Algo tan, tan mundano, podríamos decirlo. Cuando un equipo pequeño juega contra un equipo grande, a pesar de la fuerza y de lo que sea del equipo grande, el equipo pequeño tiene sus oportunidades de anotar. Y no hace mucho se ven esas oportunidades. Cuando se está preparado para anotar, se hace. Esto es mental. Usted controle primero al amigo que tiene acá. Si algo me ha enseñado la pandemia, es de que ahora estamos y mañana, quién sabe. Y yo quiero invitarlo a que eso que tiene en su corazón, que usted de verdad quiere hacer y que siente que quiere aportar, que lo haga. Ese deseo por aprender un instrumento musical, por cantar, por hacer eso que a usted le fascina. Hágalo. Si a usted le fascina el emprendedurismo en el que usted está, póngale todo su corazón. Quiero compartir algo que es bien personal, porque yo siento de que lo amerita. Yo no creo en el infierno y yo no creo en un cielo. Es algo... Por ahí me van a corregir. Rubén tal vez, pero yo he escuchado una frase que dice el tiempo es relativo. Yo he escuchado relatos de personas que están a punto de morir, que dicen que toda su vida pasa enfrente de ellos. Entonces eso a mí me puso a trabajar la mente. Yo tengo una teoría de la vida y es de que en el momento en que vamos a dar nuestro respiro final, vamos a regresar y a vivir todo lo que viviste en tu vida. Lo vas a ver como una tercera persona, vas a ver desde arriba y tú vas a contemplar toda tu vida antes de morir. Y yo pienso de que en ese rato tú vas a vivir tu cielo y vas a vivir tu infierno. Porque si en este momento tú te acuerdas de cosas buenas que hiciste en el pasado, te llenas de alegría. Y si te acuerdas de cosas que no hiciste, o cosas malas que hiciste, te sientes mal. Entonces por eso es mi recomendación. Yo personalmente quiero llegar a ese último momento y sonreír, viendo que hice lo que a mí me encanta, lo que a mí me fascina y que pasé tiempo con las personas que de verdad amo. Entonces yo quiero invitarlos a los que nos están viendo que hagan eso, que controlen ese lado emocional, ese lado mental de lo que es este juego. El emprendedurismo es un lugar en el que tienes que intentar muchas cosas y que a lo mejor las 99 cosas que intentas no te van a funcionar, van a fallar y te vas a sentir mal. Pero cuando llegue esa una de las 100 cosas que intentaste, si sí funcione, eso es lo que te va a llevar hasta arriba, que te va a poder levantar de nivel, dar lo que tú deseas, no sé, compartir la experiencia. Y yo siento de que vale la pena porque a muchos de nosotros en El Salvador ya hemos sufrido demasiado y es bien difícil, perdón, bien dura la vida. Y yo siento de que te mereces llegar a un punto en el que tu emprendedurismo va a llegar a un nivel en que tú te vas a sentir bendecido por Dios. porque conseguiste la meta que querías. El dinero es algo que se agrega. Es algo que yo siento yo siento que soy un alguien afortunado porque en este momento de mi vida yo puedo controlar mi horario. En las mañanas estoy llevando a mi hija a la escuela. Está aquí conmigo, por cierto, les comenté que se habían ido para Missouri, pero regresaron. Yo me siento afortunado porque puedo llevar a mi hija en las mañanas a la escuela. El lunes no va a tener clases, yo dejé ese día libre para pasarlo con ella. Entonces, me falta mucho dinero, yo no soy rico, yo no soy alguien que pueda decir, total, no trabajo, tengo mucho dinero. yo tengo trabajo que hacer, pero puedo tomar ese día para pasarlo con mi hija y para mí eso es lo importante en mi vida. Entonces, yo siento que vale la pena esa lucha, vas a sufrir muchísimo y vas a tener ratos muy malos, pero créeme, vale la pena, sigue adelante, edúcate, no sé, o sea, busca la información que necesitas para que tu emprendedurismo triunfe. Eso. Muchas gracias por el consejo, si de hecho a veces existe la posibilidad que la familia lo apoye, pero uno internamente dice, no, no puedo y es contra eso lo que uno debe de luchar para continuar y que cada proyecto sea real y que tampoco el éxito es de la noche a la mañana, es un proceso constante que requiere de tiempo, requiere esfuerzo, requiere educación, requiere de hábitos y una serie de circunstancias para uno poder llegar y lograr y me alegro mucho que ahí esté la chiquitina para disfrutarla y que lo mejor de todo es ser dueño también del propio tiempo, del propio espacio que es a lo que muchísimos pues deberíamos de aspirar. ¿Algo más que se nos haya olvidado acá en la entrevista o algo que queramos agregar? el audio creo que se nos ha ahí está le puse ahí está ese botón es mi némesis creo una de las cosas que a mí me gustaría recordarle a los emprendedores es que se puede se puede pero es más fácil si tienes apoyo entre otros emprendedores no sean egoístas apoyémonos unos a otros en este en este tiempo con todas las herramientas que tenemos la tecnología en nuestras manos compartir información es lo más valioso y para su emprendedurismo yo creo que para todos lo que es la publicidad es una de las cosas creo que no sé una de las cosas más valiosas porque usted puede tener el mejor producto pero si nadie lo sabe no no lo puede ofrecer no lo puede dar a nadie entonces tratemos de apoyarnos no seamos egoístas y una de las cosas es ser creativo pienso de que tal vez mi producto puede interactuar con el de alguien más tal vez mi producto puede como hacer mancuerna con otro entonces yo creo que eso al abrirse a esas opciones tal vez uno solo puede hacer pero si hay varias personas involucradas sería mejor entonces yo creo que eso me gustaría agregarlo bueno sí de hecho las alianzas estratégicas son indispensables y lo más importante lo que mencionaba es no ser egoísta porque a veces creemos que que alguien más nos va a obstaculizar a algún proyecto pero realmente lo que debemos de hacer es buscar proyectos que sean complementarios o de apoyo para no cometer el error de de ponerle zancadilla como decimos al otro que eso sí no es recomendado Mr. Fender ¿cuáles son los contactos para poderse comunicarse en algún momento alguien más quiere charlar quiere algún otro consejo o se encuentra en otro en este estado y necesita de tus servicios o quiere hablar de otros temas porque en Twitter también tiene tiene otros otros temas también ahí relevantes así que ¿cuáles son los contactos? discúlpame me gustaría agregar algo más a lo que a lo que comenté anteriormente yo creo que como emprendedores fallamos mucho en pensar de que la parte del negocio es vender y comprar y vender más barato y yo creo que muchos de nosotros fallamos en no buscar asesoramiento asesoría en estrategias y en hay muchísima información que si usted la busca le va a ayudar grandemente a su negocio hay muchas técnicas y la gente que se educa es la que sale adelante entonces yo pienso de que una de las cosas que como un emprendedor tenemos es una obligación es informarnos y yo creo que buscar personas como ustedes que están poniéndose al servicio de ayudar a emprendedores ver videos ver técnicas o sea darse cuenta de todo esto que uno se pierde porque piensa que ya lo domina y hay muchísima esto es algo que va cambiando que va evolucionando ahora para contactarse conmigo pues yo pienso que en twitter sería la mejor opción en mi arroba es arroba 19 fender 84 ya de ahí pues en youtube estoy como mister fender y ahora con cripto minería estoy como mister miner o mister minero y ahí es exclusivamente para minería no tengo mucho contenido todavía pero estoy trayendo más yo creo que esos serían los medios para contactarse conmigo bueno ahí lo dejamos en pantalla y también están en la descripción del video no olviden por favor compartirlo apoyemos a todos nuestros emprendedores con estas entrevistas pueden buscarnos también en todas las redes para que ustedes tengan más información al respecto y también puedan aprovechar como dice mister fender parte pues de la parte pues educativa que nosotros también tenemos para los emprendedores así es que igual inscríbanse dejen su dedito arriba en la cajita de comentarios si quieren conocer un poco más sobre mister fender para poder hacer otra entrevista si ustedes así lo desean y si también él no lo permite yo sí así es así es que muchas gracias sí gracias a ustedes por la invitación esto es para mí bastante valioso porque usualmente yo entrevisto pero nunca me han dicho te entrevistamos me gustó me gustó bastante y este cuando quieran no sé pues con mucho gusto si hay preguntas o no sé yo yo puedo con mucho gusto contestar pero saludos a sus a su audiencia y me ha agradado mucho esta esta entrevista sí recomendados también a que se suscriban a este canal pues tiene bastante información que nos puede ayudar bastante como emprendedores bueno muchas gracias saludos y nos vemos hasta la próxima entrevista saludos saludos saludos